¡Suscríbete al canal! Lenianos y Elfos Nocturnos se unieron para destruir dos torres de observación de la Legión, que las aniquilamos. Costó un poquito en el nivel anterior, pero lo hicimos. Así que ahora nos vamos a meter de lleno en este capítulo. Ya van a ver. Voy a leer lo que está acá. La reconstruida ciudad de la Alianza, Stratholm, se ve asediada por innumerables batallones de la Legión. Es imprescindible que este bastión se mantenga en pie. Hay que proteger la ciudad a toda costa. Así que voy a mandar, me voy a callar y vamos a ver lo que tenemos que hacer en esta misión. Señor, las fuerzas de la Legión están comenzando el ataque. Todos a sus posiciones, prepárense para la batalla. ¡No permitan que entren en la ciudad! ¡Háganlos retroceder! ¡Háganlos retroceder! Elis Lidhammer Bien. Bueno, tenemos que defender la ciudad. Defender la ciudad. Alganis, Lidhammer y Argos... no, Argos Tim Burton y el castillo de la ciudad deben sobrevivir. Voy a poner estos... ¿Cuál es su plan? Puedo ser de ayuda. Y mira, tengo un montón de unidades acá. En este... Tenemos que proteger esto, creo que es... Este castillo, este como centro urbano humano grande. Ayuntamiento creo que sería, sí. Y acá, bueno, vamos a mover a... Acá nos vienen a atacar, a sediar con todo. Así que voy a mover, voy a tratar de... Organizarlo más o menos porque es un... Acá en alguna parte tenía arqueros. Así que voy a poner... A ver... Vamos a tratar de organizar un poco. Acá, acá tenía arqueros. Y eran todos los arqueros que tengo. Esto va a ser genial. Lo vamos a poner acá. Voy a ir, vamos a avanzar. Vamos a mandar todo porque tampoco quiero que... A ver, ¿dónde están? Acá, vamos a mandar el héroe este. Elis Lidhammer, lo voy a poner por acá. Que ayude a curar, aunque sea. Y vamos a tener que defender porque acá hay un montón... Vamos a tratar de agarrar todas las unidades que podamos. Voy a mandarlas... Voy a mandar acá varias cosas. Porque va a haber que defender, eh. Vamos a tener que defender esto porque van a venir. Creo que son demasiados. A ver, acá tengo este. Cuarta. Miren estos caballeros. A ver, este lo voy a poner acá. Miren estos caballeros. Miren lo que son... Miren lo que es esto. A su orden. Jinete de la alianza. Miren este skin, es genial. Bueno, voy a mirar un poco acá. Uh, están. Voy a poner acá. Voy a poner un poquito por acá. Tenía un par de aldeanos también por ahí. Acá. Voy a mandar acá a construir. Hay que moverte rápido porque... Deja que me enfrente al peligro. Acá me va por un montón. ¿Cómo no me salgas? Muerte a los infieles. Así hiciera. No quiero hablar al dope, pero me parece... Ah, no, le estoy con esa juzga. Suena interesante. Pero me parece que es la música del Señor de los Anillos. Una de las canciones. Se in, Milord. Quiero ser de ayuda. Suena bien. A sus órdenes. Se in, Milord. El soundtrack. Se in, Milord. Están todos acá. Voy a mandar uno por acá. Ojo con los héroes que no. Menos maten. Otros arqueros. Los arqueros están medio al doble acá, me parece. ¿Qué querrías de mí? ¡Atacan con nuestras fuerzas! Por aquí intentamos pensar. Lo comprobaré. ¿Cuál es el plan? Vamos a mover acá. Y los arqueros y vamos a tener más. Sí, mi señor. Di la palabra. ¡Atacan con nuestras fuerzas! Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Ah, esta es una arquera. Ah, no, no, no. Me encargaré de eso. A ver. Es curioso. Señor. Por aquí intentamos pensar. Sí, Milord. ¿Órdenes? ¡Atacan con nuestras fuerzas! Di la palabra. Vamos a estas unidades. Las voy a traer acá. Tengo un montón acá. Sí, mi señor. Allá voy. ¡Ah, eres tú! Esto lo voy a traer acá. Por si me atacan por aire. Como vienen ahora. ¿Ya me tengo arqueros? Sí, amigo mío. Fuera. A ver. ¿Se necesita mi ayuda? Tu órdenes cuando desees. Por mi pueblo. Por honor. El pueblo de nuestro salió. Se necesita una multitud. ¿Cómo desee? ¿Qué te preocupa? ¿Qué deseáis? Es curioso. Acá había una manera de atacar, de romper esos cosos. No sé si saliendo o qué. Creo que saliendo. Pero voy a quedarme acá un poquito. No tengo miedo. Por honor. ¿Órdenes? Deja que me enfrente al peligro. ¿Qué necesitas? No tengo miedo. Por mi pueblo. Sí, mi señor. Bien. Deja que me enfrente al peligro. No tengo muchas unidades. Tengo que tratar de juntarlas a todas. ¿Qué necesitas? Y acá, sí. Cuidando esto. No fallaremos. Muy inteligente. Este acá está el dope, la verdad. Lo voy a... Mover un poco. Creo que este lo voy a poner acá. Ya tengo muchísimos ahí arriba. ¿Hay alguien en línea? Por supuesto. Tengo demasiadas unidades, ¿eh? Demasiadas. Uy, uy. Por aquí no debemos pensar. Es curioso. ¿Cuál es el plan? A ver si puedo resucitar un par. Ahí está, mirá. Resucité algunos. Va, uno, creo. Uno, dos. ¿Yo me encargaré de eso? ¿Cuál es el plan? No tengo miedo. Por honor en eso. Cuando deseas. Di la palabra. Ataca con nuestras fuerzas. Allá voy. ¿Cuál es el plan de vuelo? Tiene un montón de unidades divididas. Voy a mandar acá. Y acá estas. A ver, pará. Están viejísimos. Los elfos sanguinarios esperan. Ataca con nuestras fuerzas. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Esto qué es? Un monumento, no una estatua. ¿Y bien? Una estuatua. Perfecto. Bueno bien, nos falta un capítulo solo. Después tengo que ver si... Ah, mirá los grifos estos. Mirá este, qué bueno que está. Comandante aéreo. Está genial. Este está genial. Tan mejor que este. Claramente. Yo soy tu enano. Este lo voy a mandar. Genial. Ya se lo voy a hacer. Voy a mandar esto acá. Ya voy. ¿ÓRDENES? Claro. Di la palabra. Palante. ÓRDENES. Por aquí intentamos pensar. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el plan? Ataca con nuestras fuerzas. ¡Tú eres el ejército! ¿Cuál es el plan? ¿Puedo ser de ayuda? Es curioso. ¡Oh! Casi me lo bajan. ¿Puedes contar con mi cuerpo? ¿Y yo soy tu enano? Cuenta con genial. Voy a ver esto. A ver si lo puedo matar. Si puedo destruir esto. Creo que no la puedo atacar así nomás. A ver. No. Necesito. Ahí. Ahora sí. ¡Uy! Y la luz. ¿Cuándo desees? ÓRDENES. Deja que me traes. ¡Ah! Bueno, no importa. Exagerado. Pero tengo un montón. Pero me da bronca. Cuando desees. Así se hará. ¿Qué sensas trabajo? Y acá tengo estos aldeanitos. Que los voy a usar. Bien. Porque se pueden construir unas barricadas. ¿Para qué intentamos pensar? ¿Cuál es el plan? A ver si puedo pasar. ¿Para qué intentamos pensar? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Sí, mi señor! ¡No! ¡No! Bien. ¡No me importa. Esa es la verdad que estoy muerto. Bien. Es curioso. ¡Uy! Esas abominaciones. Uy, se viene con todo. ¿Qué es eso? Igual los arqueros están bien posicionados, la verdad. ¡Las fuerzas! ¡Allá voy! ¡Órdenes! ¡Sí! ¡Pincen al chile! ¿Cuál es el plan? ¡Sí! ¡Milo! ¡Shh! ¡Por aquí incumplamos pensar! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡¿Cuál es el plan? ¿Más trabajo? Muy bien. ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asalto! ¡Sí, mi señor! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Órdenes! ¡Es curioso! ¡Sí, mi Dios! ¡Edificio terminado! Muy bien. ¡Sí, mi señor! ¡Ay! ¡Quedó fuera! ¿Por aquí intentamos pensar? ¿Cuál es el plan? ¡Atacan con nuestras fuerzas! Deja que me enfrente al peligro. ¿Hay alguien herido? Soy tu siervo. ¡Oh, y no tengo para atacar aires! ¡Acá! ¡Puedes contar conmigo! ¡Edificio terminado! ¡Por la victoria! ¿Saben qué? Estas... ¡Ah, me la mataron! ¡No, me mataron los... ...los hipógrifos de acá! ¿Ya? ¡Date prisa! Voy a tener que mandar un par de... A ver, si mando un par de arqueros acá. ¡Di la palabra! ¿Qué necesitas? ¡Tú te rías de mí! ¡Oh! ¡Tú eres el jefe! ¡Cuando desees! ¡Di la palabra! ¡Bien! ¡Deja de enfrentar peligro! ¡Hazé lo que tengo que hacerle! ¡Sí, señor! ¡Cuando desees! ¡No tengo miedo! ¡Por mi pueblo! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¿Necesitan mi ayuda? Voy a mandar esto acá porque me estoy quedando sin... ¡Faltan nueve minutos! ¿Cuál es el plan? ¡Nueve minutos! Me rompieron la barricada. ¡Uy! ¡Para, para, 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 para! ¡Vayan ustedes! ¡Para, para, 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 para! ¡Ajá con nuestras fuerzas! ¡Ya me encargaré de eso! ¡Odio recurrir a la violencia! ¿Qué necesitas? ¿Puedo servir? ¿Dónde se es? Por honor. ¡Puedes contar conmigo! ¡Deja que me enfrentes! ¡Para, para, para nuestras fuerzas! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo acero! ¡Puedes contar conmigo! ¡No te haría de mí! ¡Dale lo que tenga que hacer! ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¿Suena bien? ¡Sí, mi señor! Bueno, bien. A ver, me voy a esconder acá atrás. ¿Dónde están mis aldeanitos? ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? ¡Puedo ser de ayuda! ¡Ataca con nuestras fuerzas! A esto le saco mejor porque está jodiendo. ¿Qué es eso? ¡Es curioso! ¿Más trabajo? ¿Qué es eso? ¿Entonces hallamos? Por aquí intentamos pensar. Bien. ¿Órdenes? ¿Qué necesitas? ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¡No tengo miedo! ¡Le voy a grabar! Ya que estamos porque tengo los héroes sanos. ¿Qué? ¿El edificio terminado? ¡Puedo ser de ayuda! Voy a trincherarme acá. ¡Di la palabra! Estoy listo. ¿Órdenes? Voy a salir un poquito. ¿Qué necesitas? ¡Es curioso! ¿Sí, Milo? ¿Órdenes? ¿Qué necesitas? Sí, mi señor. ¿Más trabajo? ¿Qué necesitas? Claro. Sí, mi señor. ¿Sí, Milo? ¿El edificio terminado? Bien. ¿Más trabajo? ¿Entonces allá voy? Sí, mi señor. Ahora se quedaron trabados. Cierto, me había olvidado cuando lo había ganado que se habían quedado trabados. Pero pasaban. O sea, venían acá y se quedaban acá. No es que se quedaban ahí. Se van. O sea, siguen viniendo estos. Acá tengo un par. Me quedaron todavía diseminados. Y acá se me fueron los... No tengo miedo. ¡Alta! ¡Ah, no! Me estoy yendo con esa mina. Y acá se quedan ahí. No voy a romper porque si no... Puedo ser de ayuda. Si quedan ahí, no da. Re aburrido. Prefiero que vengan. Me voy a hacer un caminito, aunque sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi señor. Bien. Puedo ser de ayuda. ¿Más trabajo? ¿Cuál es el plan? Suena bien. Tú te lo has buscado. No tengo miedo. Por honor. Acá no tengo aire, ¿eh? Igual no se me está haciendo difícil por ahora. Y acá están al montón al pedo también. Que a veces vienen, pero... La luz está con nosotros. Hasta tenés barcos. Mira, creo que tenés barcos. Muy inteligente. Acá esto. Transporte, no sé para qué, pero porque... ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué necesitas? Claro. Di la palabra. Sí, mi señor. ¿Órdenes? Allá voy. ¿Qué necesitas? ¡Ataca con nuestras fuerzas! Claro. ¿Hay alguien en el mundo? Y acá. ¿Qué te harías? Por mi pueblo. Yo soy tu héroe. Haré lo que tengo que hacer. Puedes contar conmigo. Despliega el peligro. Yo soy tu héroe. ¿Cuánto deseas? Puedes contar conmigo. ¿Qué te harías de mí? No tengo miedo. Así se hará. Hay que cuidar estos dos hipógrifos. Bueno, por ahora estamos aguantando, ¿no? Entran. Tengo demasiadas unidades. Es lo que le comentaba yo a un... A un suscriptor. A un chico iba a decir. Sí. A un suscriptor. La vez pasada. Está muy buena la campaña, pero... Quizá deberían haberle puesto un poco menos de unidades. Porque a veces se hace como muy... Ah, voy a montarlo acá, mirá. A veces es como que tenés unidades muy de sobra. Y se te hace un poco fácil, digamos. Mirá, que pedazo de águila. No vayaré, deja que me enfrente a la luz. Por honor. ¿Cómo que sé? La luz está corta. ¡Ataca con nuestras puertas! ¿Qué te harías de mí, señor? Deja que me enfrente al fin la palabra. Por honor. ¡Ataca con nuestras puertas! ¿Qué necesitas? ¡Aquí te harías de mí! Por mi cuerpo. A sus órdenes. Sí, señor. Ah, eres tú. ¡No atacan aire! ¿Cuál es el plan de muerte? ¡No! Cuando me salís. Y yo soy tu enero. ¡Tanada con nuestras puertas! ¡Genial! ¿Qué te harías de mí? ¿Sí, señor? Sí, señor. Bueno. Para acá no tengo... Esto no tienen lancero élfico. No, estos son lanceros. Di la palabra. No tengo miedo. Es curioso. ¿Cuál es el plan? Estás acá. Me estoy confundiendo con... ¿Qué necesitas? Di la palabra. No tengo más unidades. Tengo todas las unidades acá. ¿Qué puedo tener? Arquero. Ah, mirá. Acá hay. Sí, mi señor. Ahora quizá entran a venir más... ...rápido. Por ahora, la luz está con nosotros. ¿Cuándo me salís? ¡Muércalo sin pie! Por mi pueblo. Estoy aquí. Por lo de Aero. No tengas miedo. Como se está terminando el tiempo, pero no sé. Parcasa voladora. Mirá lo que es ese coso. Esa es lo que usan los muertos vivientes. En la campaña, creo. Bueno, quedan segundos. Ya, calculo que ya... Lo que más me complicaba era eso. Yo soy tu veneno. ¿Tú órdenes? Claro. ¿Cuánto desees? Pueden escortar corrías de pie. ¿Cómo desees? Sí, mi señor. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Bueno, supongo que ya está. 17 segundos. Ya lo tenemos liquidado. Y acá no pasaron al final. Se quedaron trabados. Mirá. Mirá. Se quedaron bugueados. Bugueadísimos. Igual acá... Dudo que hubieran pasado igual con todo esto. Pero aparte si pasaban ahí tenía abajo todo lo otro. Pero igual se quedaron bugueadísimos. ¡El poder de los paladines! ¡El poder de los paladines! Bueno, listo. Victoria. Bueno, no es tan complicada esta misión. En realidad, salvo porque, bueno, algunos bugs ahí. Si no tuvieran... Si no hubiera tenido quizás esos... Esa especie de bugs. Pero no, igual se había hecho... No se hizo tan complicada. Además el mapa es enorme. Y es como que... Hasta que llegan los... Los... Los Zeppelin. Y siempre bajaban acá y bajaban acá, ¿no? Pero había que cuidar este punto. Porque acá... Si entraban acá no pasaba nada. En realidad, va. Tendría que retroceder. Y si acá... La única manera que se hubiera complicado... Si hubiera tenido que retroceder de acá hasta acá... Y de acá hasta acá. Y hubieran atacado siempre acá. Y hubieran invadido la ciudad y bajaban acá. Así nomás. Hubiera sido complicado ahí. Pero como los retuve acá y en todos los lugares... No se hizo complicado. Así que bueno, vamos a seguir... No me acuerdo si hay interludio. Creo que no. No. Capítulo 13. Hellfire. Este es la... El próximo episodio y el último episodio. Y después creo que queda un interludio final. Y no voy a dar más spoiler. Voy a leer esto, aunque siempre lo leo acá y lo leo después. Tras la victoria en Stradhold... La última gran batalla se aproxima. Darth Brothfeld, señor de la legión... Ha comenzado a mover sus tropas. Las tierras de Hellfire serán el escenario... En el que la suerte de Azeroth se decida. Lo voy a dejar acá. Capítulo 13. No digo más. Hagan lo que quieran hacer. Denle like. Se suscriben. Comenten. Compartan. Hagan lo que quieran hacer. Visiten el otro canal. Lo voy a dejar acá. Y vamos a de lleno ganarlo rápido. El último capítulo. Así litigamos esta campanita. Está linda. Pero en... Como la tuve que jugar en normal. Se hizo un poco más sencilla. Pero porque no la pude poner en difícil. No sé por qué. Porque se buvió. Pero bueno, en fin. Está buena. Así que recomiendo que la jueguen. Porque es bastante entretenida. Si bien no es... Quizá... Algunos niveles sí, ojo. Son complicados. Pero si bien no es súper difícil. Está muy buena. Es entretenida. O sea, te da ganas de jugarla. Y te gana de ganarla. Así que... Recomiendo jugarla. Sin más. Me despido acá. Se cuidan. Adiós. No. Tentos. Gracias.